Viva Jujuy, viva la cura, viva mi amada, viva los cerros y terras grados de mi tierra. Viva Jujuy, viva la cura, viva mi amada, viva los cerros y terras grados de mi tierra. De mi tierra, de su magua que ya, sobrese pares de mis amores, yo de mi dueña. La, 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 la. Sobrese pares de mis amores, yo de mi dueña. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!